El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, celebró el anuncio que se hizo desde la Federación en el combate al delito de la extorsión a los productores de limón en la entidad. La Estrategia Nacional de Seguridad fue presentada por el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush. Se está atendiendo, ya tuvimos la primera reunión aquí en Morelia, en Casa Michoacán, con la 21 Zona Militar, con la 43. Yo saludo que desde nivel federal se esté contemplando este tema para combatir la extorsión, para seguir en el buen camino que venimos teniendo en Michoacán. Siempre un respaldo de la Federación en materia de seguridad es bienvenido. ¿Cuántos grupos? Y sobre todo, de manera muy específica. Eso nos ayuda muchísimo. Hoy también en la misma estrategia lo podemos constatar, pues Michoacán ya no está en los primeros cinco lugares de violencia, estamos avanzando, tenemos que seguir de manera consistente trabajando en ese sentido. Ramírez Bedoya destacó que el respaldo de la Federación en materia de seguridad siempre será benéfico para el Estado, por lo que se tiene una constante comunicación para lograr una estrategia coordinada que ayude a restablecer la paz. Dentro de la estrategia nacional se contempla los municipios de Apaxingán, Nueva Italia, Buenavista, Tepalcatepec, Antunes y Aguililla, quienes tienen una importante producción del cítrico y también donde más se tienen problemas con el cobro de piso y amenazas por parte del crimen organizado. El gobierno federal es lo que me ha pedido la presidenta Claudia Sheumbam en materia de seguridad pública para este programa de 100 días, son los primeros 100 días y Michoacán está dentro de esa estrategia y bueno, yo creo que con esto avanzaremos de manera, como lo venimos haciendo, de manera consolidada. ¿Cuántos grupos se diagnostican en Michoacán? Bueno, eso hay que verlo con el diagnóstico federal. El gobernador de Michoacán expuso que respecto a los líderes delincuenciales que se dieron a conocer en la presentación de la estrategia de seguridad, es la federación que tiene los nombres y datos precisos de los cabecillas que operan en la entidad. Informo Paranoti 13, Margarita Reola.